Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web Repare Tú Mismo. En este caso el vídeo está dedicado a un compresor con el bobinado derivado a masa. He conectado una de las puntas a la toma de masa del compresor y vamos a ver, midiendo en las diferentes bobinas, cómo está dando claramente una derivación a masa. En la escala del polímetro de 2 megas a fondo de escala nos está dando en uno de los terminales el arranque de la bobina 1,385 megas. En el terminal común nos está dando 1,4 megas y en el terminal de trabajo nos está dando también 1,377 megas. Por lo tanto, claramente la bobina derivada a masa. Vamos a comprobar las bobinas, bajaremos la escala, ponemos en el terminal común y conectamos en la bobina de trabajo. La bobina de trabajo nos da inicialmente una resistencia muy elevada, debería dar muchísimo menos. Nos está dando 10,95 megas. Por lo tanto, esta bobina está seriamente dañada. Ya digo, debería dar del orden de los 15-20 ohmios, no debería dar más. Y la bobina del arranque, bajamos de escala a la escala de 200, nos está dando una medida muy baja, del orden de 5,5 ohmios. Por lo tanto, están totalmente descompensadas una bobina con la otra y están derivadas a masa. El compresor está averiado. Pues nada, espero que este pequeño vídeo tipo tutorial os sirva de ayuda. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos. Lo de para tú mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!